Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta nueva serie de videos que tienen que ver con la cultura Kaizen para que tu empresa sea más competitiva y yo ahora sí que logre mejores resultados en el corto, mediano y largo plazo. Hoy en este videotip voy a hablar acerca de los valores centrales del Kaizen. Para crear una cultura Kaizen sin duda se requiere examinar a profundidad los valores centrales que tiene esta filosofía para alinearlos a los comportamientos que tu organización si quiere implementar esto sin duda debe de poner a la práctica. Lo primero es que tenemos que tener claro cuáles son esos valores y esos comportamientos y yo te los voy a compartir de una manera muy fácil. Hay algo que se llama el Toyota Way o el camino Toyota donde nos habla de 14 principios. Estos 14 principios yo los voy a ligar a ciertos valores que tu organización debe de vivir en el día a día para ser exitosos en la implementación de toda esta cultura que es formidable. Un valor muy importante es la humildad. ¿Por qué? Porque hay un principio de Toyota que dice que debemos de convertirnos en una organización que continuamente esté aprendiendo mediante la reflexión y la mejora continua. Si no vivimos la humildad dentro de nuestra organización pues cualquier mejora que traiga una persona operativa vamos a decir no tú no sabes aquí nosotros somos los que sabemos así que tú vete a trabajar y no andes haciendo lo que no te corresponde. Para la cultura Kaizen siempre es importante tener humildad en reconocer que cualquier persona puede traer grandes aportaciones a la organización y si nosotros vamos fomentando una cultura donde estemos reflexionando y observando lo que estemos haciendo sin duda vamos a poder mejorar. Otro valor muy importante es el alineamiento. Hay un principio de Toyota que se basa en que toda la filosofía debe de estar proyectada a largo plazo. Muchas veces las personas claves de la organización no quieren implementar ciertas mejoras porque perjudica sus metas financieras a corto plazo. Sin embargo Toyota siempre alinea todo al futuro, es decir probablemente una mejora que implementes no va a tener resultados espectaculares en las próximas semanas o en el próximo mes pero si lo proyectamos anualmente o a dos años las ganancias pueden ser espectaculares para tu organización. Por eso es importante que siempre basemos todas nuestras decisiones alineándonos al futuro no solamente al corto plazo. Otro de los valores importantes es la seguridad y ya aquí tenemos que ser muy honestos, tenemos que asegurarnos que dentro de la organización estemos usando controles visuales para que no se escondan los problemas, es decir toda la gente debe de tener un pocayoke o una imagen visual clara que le permita evaluar si lo que está haciendo es de acuerdo al proceso o al estándar que está trabajando. Ahora sí que los procesos y las tareas estandarizadas son los cimientos de la mejora. Aquí yo te voy a invitar a que hagas un recorrido dentro de tus áreas operativas o administrativas y te asegures y le asegures a tu organización con toda seguridad que dentro de tu organización ya existen estos controles visuales que van a ayudar a que tu personal trabaje de una manera más inteligente y productiva. También otro valor es el servicio. Aquí es importante que siempre toda tu organización tenga una cultura de enfoque al cliente, al cliente interno y al cliente final y por eso un principio de Toyota nos dice que siempre tenemos que usar todos los sistemas de jalar o pull para evitar sobreproducción, es decir que siempre tenemos que estarnos anticipando para no sobreproducir la manufactura o los reportes o todo lo que hagamos en nuestra empresa. Siempre tenemos que producir sólo lo que se necesita y una vez que eso se va bajando es cuando vuelva volvemos a detonar que se vuelva a producir. Esto sin duda le va a dar a tu organización un flujo más positivo y tu organización va a estar enfocada al servicio, a un servicio enfocado a que sólo se produce cuando el cliente necesita. Y otro valor que vamos a ver en este vídeo tiene que ver con el respeto. Aquí tú tienes que asegurarte que siempre se desarrollen personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de tu compañía y de todo lo que es el Toyota Production System. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de crear líderes que entiendan el trabajo, que entiendan la importancia del cliente, que entiendan estos principios que yo voy a ver en los diferentes vídeos para que esto más fácil se convierta parte de tu cultura organizacional. Esto es bien lógico, si tenemos líderes que piensen y se comporten de esta manera, poco a poco tu organización va a ir teniendo esta cultura Kaizen. Te deseo mucho éxito, te invito a que me contactes ya que nuestros programas de reingeniería y productividad le pueden hacer ganar a tu organización mucho dinero y ganar competitividad. Te deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales. Soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres puedes.